Y el día en que yo me muera, que no me llore Sevilla, que no me llore Sevilla. Y el día en que yo me muera, que no me llore Sevilla, que no me llore Sevilla. Ni mi madre, ni mi tía, ni el resto de mi familia, ni mi madre, ni mi tía, ni el resto de mi familia. Solo le pido a mi Dios, de que no repique duelo, la campana, la giralda, y tape mi cuerpo frío con mi bandera de España. Y el día en que yo me muera, que no me llore Triana, que no me llore Triana. Y el día en que yo me muera, que no me llore Triana. Y el día en que yo me muera, que no me llore Triana. Que no me llore Triana. Solo le pido a mi Dios, de que no repique duelo, la campana, la giralda. Y tapen mi cuerpo frío con mi bandera de España. Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana, la bautizaron en el río. Los gitanos de la cava, la bautizaron en el río. Los gitanos de la cava. Vaya un bautizo con arte, muchos barbos en adobo, mucho vino y alegría. Y ahí aprendieron los moros, el baile por bulería. Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana. Y le pusieron Triana, Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana. Sevilla tuvo una niña, y le pusieron Triana. Y le pusieron triana y le echó el agua bendita